Coahuila, un estado con energía. Muchas gracias por recibirnos. Primero, Noé, nuestro amigo Noé Garza, que es muy buen secretario, es un gran conocedor del campo de Coahuila, y yo me atrevería a decir del campo de México, es un experto en cuestiones agropecuarias, además de ser un muy buen coahuilense, que quiere mucho la tierra en la cual nacimos. Él es neolonés, pero bueno, ya acá lo tuvimos que aceptar, y nos ha ido bastante bien con él. Ha hecho una explicación importante de este tipo de centrales de maquinaria y de lo que significan para desarrollar y detonar la agricultura. Me da muchísimo gusto que sea aquí en Abasolo, en el centro de esta región, y donde además hay una gran producción, donde se establezca tanto el centro de acopio que está acá, como esta central de maquinaria. Ha hecho también a nuestro amigo Noé una explicación de otras acciones que tendremos durante el año y de lo que representará la inversión en el 2015 en el campo. En el 2015 sumará, ¿cuánto más o menos? En los tres órdenes del gobierno, 2.858 millones de pesos. El subsidio a la tarifa 9, muy bien, de energía eléctrica. Y otra parte es la combinación que hoy haremos con el ISN, ¿verdad? Eso significará más o menos, ¿cuánto? 324 millones que distribuimos en el campo. Y aquí yo quiero hacer un reconocimiento a dos personas. A nuestro amigo Ramón Verduzco, que hizo la solicitud de que el 5% del ISN que se recauda en el Estado, sea destinado al campo, y yo espero que así sea para siempre, porque eso garantiza tener el dinero estatal para hacer la mezcla con los recursos federales. Y por otra parte, obviamente a nuestro amigo Noé Garza, que hizo los planteamientos necesarios ante las y los diputados. Y por otra parte, a los señores legisladores que están aquí, al profesor Conteras, a nuestro amigo Melchor, a Antonio Nerio, a Ricardo, que aprobaron esta mezcla de recursos. Con eso, ustedes, campesinos, productores del campo, tendrán garantizado el dinero estatal para hacer la mezcla con los recursos federales. Enhorabuena para todos los que intervieron en esto. Los felicito y creo que fue una muy buena acción. A los empresarios se les hizo saber que es bien importante apoyar al campo. Que si el campo está bien, la ciudad está bien. Y que además el campo representa, como lo ha dicho Noé, el campo de Coahuila representa el 12% de los alimentos de México. Porque somos libres en producción de muchos, muchos, muchos productos que salen del campo. Muchos lugares alejados, y lo sabe Noé, funcionan económicamente gracias a productos que salen de Coahuila. El otro día lo platicábamos. Una buena parte de la actividad económica que se da en Tecámac, que se da en Ojo Caliente, ahí cerca de Tecámac, que se da hacia el lado de Pachuca. Actividad gastronómica es gracias a la producción que se hace en los cinco manantiales de borregas, de carneros, que ahora, por cierto, con la afinada conducción de nuestro amigo Noé, pues ahí tenemos centros de acopio y tenemos lugares lugares para la selección de estos animales. A veces no sabemos hasta dónde impacta la producción de ustedes, los campesinos de Coahuila, pero bueno, somos libres en producción de leche, libres en producción de sandía, de melón, de nuez, en fin. Que sea para bien esta maquinaria que hoy entregamos y este centro de maquinaria. Señores alcaldes, a los alcaldes aquí presentes, los invito a que el día 16, 17, allá en Castaños, en Baján, podamos firmar este convenio en el cual permite la mezcla de los recursos y luego entre todos, en algunas ocasiones ustedes, en otros juntos, en otros Noé, con ustedes, podamos entregarle a los productores beneficios como los que se encuentran aquí a las espaldas de nosotros, que seguramente servirán para fortalecer el campo. A todas y a todos ustedes, muchas gracias, son muy gentiles por esperarnos, les cuento que muy temprano estuvimos en Saltillo, entregando la escuela Guahuila, una escuela catalogada como la escuela más bella del país, hoy la entregamos totalmente restaurada, luego estuvimos en Candela, luego estuvimos en Juárez, luego en Progreso, luego en Escobedo, y ahora estamos aquí con ustedes. Son muy gentiles esperándonos y los alcaldes, en verdad, mi reconocimiento por su trabajo, por todas las ganas que le echan y además por haber todos puesto en el centro de la atención a las y los coahuilenses, independientemente del partido político que nos postuló, creo que el trabajo que hacemos en conjunto está reituando. Gracias y felicidades a los productores del campo. Gracias. Gracias.